La tarde de este miércoles 12 de junio se llevó adelante una manifestación en la ciudad de Posadas como así también en distintos puntos del país en contra de la ley BASES este proyecto que se está debatiendo en el Congreso de la Nación por los senadores que inició hoy pasada las 10 horas. La concurrencia fue bastante importante, participaron un gran número de personas que se reunieron y se convocaron en primer lugar en la Plaza San Martín de allí partieron marchando por calle Ayacucho, ingresando por calle Bolívar hasta llegar a la Plaza 9 de Julio en donde ya también esperaban otro gran número de personas en el lugar. Se leyó un comunicado, un documento por parte de estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, también se cantó el himno nacional argentino y luego dejaron el micrófono abierto para que las demás personas puedan expresarse y dar su opinión acerca de lo que los convocaba en ese momento en el lugar que la razón era en contra de la ley BASES y el paquete fiscal presentado por el gobierno de Javier Mirey. ¡Gracias!